Lamentablemente a raíz de este incidente resultó con alguna afectación una persona de sexo femenino, quien inmediatamente fue trasladada por una unidad del servicio de emergencia 107 hacia el hospital José María Cuyen. En el lugar el personal del cuartel de bomberos de Santa Fe trabajó en forma coordinada con el personal de Litoral Gas realizando los trabajos correspondientes. ¿Alguna irregularidad en la red de gas o en la conexión de este negocio? Bueno, tanto anoche como en el día de la fecha continuaron con los trabajos correspondientes en cuanto a lo que es la evaluación técnica. Lo que puedo aseverar en estos momentos, bueno, encontramos inclusive trabajando en forma coordinada, como le decía, con el personal de Litoral Gas una cañería de gas natural, la cual se hallaba sin el tapón de cierre, de seguridad. Estimamos que por ahí pudo haber habido alguna pérdida y como consecuencia en el ambiente se ha acumulado gas y bueno, dadas las condiciones y lo propicio del ambiente, bueno, a raíz de, pudo haber sido de algún encendido de alguna exhibidora vertical, algún contacto que se ha accionado. No había garrafa, esto trascendió en alguna versión que era la explosión de una garrafa en un primer momento, esto está descartado, no había un artefacto. No había en el lugar, en el local comercial, cilindro de gas licuado. El área donde nosotros encontramos la zona de origen radica en un caño de media pulgada de gas natural que, bueno, aparentemente alimentaba algún artefacto dentro de lo que es el local comercial. Una sola personalidad, comisario, ¿y cuál es el estado? Mire, tenemos, como es, a raíz de este incidente, una persona que está en este momento en el hospital Cushen, como le decía, nosotros hacemos un seguimiento de esta persona a raíz de este incidente para ver cómo evoluciona, en qué estado, y además, bueno, hubo también algunos transeúntes que circulaban por la vereda y por el boulevard que también a raíz de la onda expansiva recibieron algún tipo de lesiones a raíz de algunos cristales que se rompieron a raíz de esta onda expansiva, lo cual fueron asistidos inmediatamente en el lugar y fueron trasladados también al nosocomio.